Fue presentada en el Palacio de Bellas Artes la edición número 46 del Festival Internacional Cervantino, el cual se desarrollará del 10 al 28 de octubre en Guanajuato y que contará con la participación de artistas de 35 países. Una vez más hemos sido convocados a una fiesta que promueve el conocimiento de las más variadas expresiones del arte y la cultura, capaces de trascender nacionalidades y fronteras. Como titular del Instituto Nacional de Bellas Artes, celebro la presencia de los dos invitados de honor en esta edición 46 del Festival Internacional Cervantino, la India y Aguascalientes. Estoy segura de que al término de esta magia reunión de talento, de esfuerzo y de creatividad, lo sentiremos aún más cerca de lo que ya están de todos nosotros. Con más de 325 funciones de diferentes disciplinas artísticas como danza, música, teatro, ópera y otras, la temática de este año gira en torno al enunciado El Futuro es Hoy. El festival que reúne lo mejor de la producción artística nacional e internacional durante 19 días en Guanajuato, la ciudad más encantadora del Bajío, la capital cervantina de América, patrimonio cultural de la humanidad. Este año, el Festival Internacional Cervantino nos convoca a un tema de reflexión que va en este sentido. El futuro es hoy. Con esta línea temática, el festival propone una programación artística haciendo alarde de la pluralidad, elemento indisociable del cervantino, que promueve el encuentro y la confrontación artística y que lo sigue y que lo distingue desde hace 46 años. Desde su inicio, el festival ha logrado que naciones de todo el mundo atraviesen sus fronteras para traernos expresiones, realidades, reflexiones y visiones. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.